Hacer niqui niqui en la ducha, ¿qué? ¿Puedes hacer niqui niqui en la ducha? ¿En serio? EW Hacer niqui niqui en la ducha ¿Cómo que en la ducha? Ahora los Conocer ahora los intereses, ¿qué? ¿Cómo que en la ducha? ¿Qué hacen? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo? ¿Qué carajo? Ah, ese es el secreto cagar cuando Ella está en tu casa ¿Sí, no? ¿Qué hace, señor? ¿Eh? ¿Cómo que en la ducha? ¿Lo sí te dejan hacer niqui niqui En la ducha? ¿Ahora? ¿De cuándo? ¿Qué pasó? EW, este GTA está raro, ¿eh? Mirá What's up